hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso jason desde cero amigos en el vídeo anterior vimos cómo podemos agregar más de una función dentro de un objeto de jason y el día de hoy lo que vamos a ver cómo se los prometí es ver cómo podemos utilizar los parámetros dentro de jason bueno pues si ustedes conocen lo que es cualquier lenguaje de programación y ya saben lo que es un parámetro bueno pues va a funcionar exactamente de la misma manera si todavía no lo saben bueno ahorita se los explico un parámetro es algo es una variable que nosotros le vamos a enviar a una función pero esa variable denominada parámetro solamente va a poder ser utilizada dentro del rango de la función ok los parámetros se colocan en los paréntesis que nosotros tenemos de las funciones vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a vaciar estas funciones de hola y adiós vamos a renombrar estas funciones y esta función se va a llamar suma y la función de adiós se va a llamar resta ok lo que vamos a hacer es que la función de suma se va a encargar de sumar dos números por ejemplo imaginemos que seguimos con nuestro ejemplo de este nuestro ejemplo de la puerta ok este es un objeto que es una puerta de una tienda y esta función lo que hace es sumar bueno esta función lo que hace es sumar no sé por ejemplo el iva ok aquí no vamos a hacer una una operación real simplemente es para demostrarles por ejemplo tenemos aquí nuestro precio ok entonces qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros queremos enviarle un parámetro bueno primero que nada vamos a colocar qué parámetros queremos enviarle precio y queremos enviarle el iva bueno una vez que nosotros queremos enviar esto vamos a colocar dentro de la función otra variable que va a ser res y res obviamente va a tener el resultado de precio más más y va punto y coma ok ya tenemos ahí nuestra primer función vamos a guardar cómo ejecuto la función suma y va bueno si yo ejecuto suma y va ok vamos a dar control s vengo a mi navegador y recargo no va a aparecer absolutamente nada porque no va a aparecer absolutamente nada bueno no va a aparecer absolutamente nada porque ojo de hecho si yo reviso mi consola bueno pues no me aparece igual nada ok yo no tengo no estoy ejecutando nada bueno ahora dentro de suma lo que vamos a hacer es darle un alert y quiero que me ejecute es dentro de alert el resultado 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 dos puntos concatenamos la cadena y le enviamos la variable res que es esta ok entonces vamos a nuestro navegador nuevamente recargamos y me dice resultado nan a qué se refiere el resultado nan bueno se refiere a que esa suma que yo estoy intentando ejecutar aquí pues no me está devolviendo nada porque no me está devolviendo nada bueno porque lo que yo tendría que hacer sería enviarle esos parámetros recuerden la función suma y va es una función que me está requiriendo dos parámetros cuando yo hago la llamada a la función bueno pues simple y sencillamente tengo que enviarle esos parámetros entonces por ejemplo si yo le quiero enviar un precio no sé vamos a ponerle 250 que es este mismo de aquí y le quiero enviar un IVA que el IVA va a ser no sé 20 no se me ocurre por lo tanto el resultado de esto debería ser 270 vamos a nuestro navegador recargamos y ahí tenemos 270 pueden revisar cómo es que funcionan los parámetros los declaro yo dentro de la función precio e IVA ok y precio e IVA después los voy a poder utilizar solamente dentro de la función dentro de esos paréntesis por lo tanto creo otra variable no sé res que va a obtener el valor de precio más IVA y después en un alert lo envió ahora aquí por ejemplo yo le estoy intentando enviar el precio bueno como enviaría el precio de mi objeto pues simple puerta punto precio ok control s y en realidad debería de darnos exactamente el mismo resultado que es 270 recargamos 270.5 ok ya nos está colocando el punto 5 porque porque es 250.5 el precio que está aquí ok entonces está más que perfecto y bueno para la resta vamos a hacerlo exactamente igual vamos a enviarle un precio vamos a enviarle un IVA aquí hay otra cosa que quiero explicarles ahorita y vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí copiar pegamos pero aquí en lugar de hacer una suma hacemos obviamente una resta precio menos IVA y el resultado aquí vamos a poner resultado suma resultado suma resultado resta perfecto algo que tiene que ser bastante bastante importante que noten es que el parámetro de la función suma IVA o los parámetros de la función suma IVA es precio e IVA y los parámetros de la función resta IVA es precio e IVA esto no afecta absolutamente nada porque no va a afectar nada bueno porque estas dos variables conocidas como parámetros solamente van a funcionar dentro de la función suma porque porque las estoy declarando en la función suma y las variables precio e IVA de la función resta van a funcionar solamente dentro de la función resta porque exactamente por lo mismo porque están declaradas en la función resta es decir no va a haber ningún problema en que se combinen los resultados de esta variable y esta variable aunque tienen exactamente el mismo nombre si tienen exactamente el mismo nombre pero están declaradas como parámetros en funciones distintas así es que yo le puedo poner el nombre que quiera y bueno simplemente y bueno simplemente puerta punto resta IVA vamos a hacer exactamente lo mismo puerta punto precio y le vamos a enviar otro parámetro que restar el IVA va a ser 20 igual entonces en este caso en lugar de 250 debería darnos 230.5 ¿por qué? pues porque en este caso le estamos restando vamos a nuestro navegador recargamos ahí está el resultado de la suma 270.5 y el resultado de la resta 230.5 podemos observar que el uso de los parámetros es bastante sencillo vuelvo a repetirles un parámetro simple y sencillamente va a ser una variable que se va a definir en una función pero a diferencia de una variable normal esta variable solamente va a poder ser utilizada dentro de la función en la cual se definió y obviamente para que esa variable o parámetro tenga un valor yo tengo que enviárselas a través de la llamada a la función ok funcionan exactamente igual los parámetros en json que en javascript o en cualquier otro lenguaje que los implemente amigos si ustedes tienen alguna otra duda acerca de lo que son los parámetros no se preocupen simple y sencillamente déjenla aquí no olviden pues dejar sus comentarios no olviden dejar sus comentarios o dudas en las redes sociales también porque les puedo responder un poquito más rápido por allá tampoco olviden dejar sus likes compartir el vídeo con alguien que crean ustedes que le puede servir no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.